¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente, alza la mano si tú eres culpable Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida entera a estudiar Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad Pero el juez no confía en mí, porque hablo como idiota Cansado de rechazo, me fui a otro país, quería más respeto, quería ser feliz Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a un bufete del lugar Pero todos se rían de mí, porque hablo como idiota Defendí a un inocente con pruebas irrefutables, el caso estaba claro, él no era el culpable El jurado se burló, el fiscal me huyó Y en la cárcel mi muchacho terminó Como idiota Me dijo el juez Como idiota Y el actuario Como idiota Y la prensa Como idiota Y la gente Como idiota Y yo le digo algo, nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no le gusta no es mi problema El problema de la gente es que no es buena Como idiota Como quiero Como idiota El más sabroso Como idiota El más hermoso Como idiota El mi derecho Como idiota Está en la constitución Como idiota Protesto, protesto Como idiota Culpable, culpable Culpable, culpable Culpable, culpable Culpable, culpable Culpable, culpable Culpable, 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 culpable Culpable, 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 culpable Culpable, 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 culpable Culpable, 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 culpable Culpable, 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 culpable ¡Gracias por ver el video!